Real de Madrid Estuvo en Madrid, se jugó el partido Elche abrió el marcador a través de Barbosa y vemos como Pedro Pablo Pablo tiró al centro, pegó, rebotó en la mano de un defensa y Barbosa aprovechando ese rebote lo vemos clarito acá como pega en la pierna ahí entra Barbosa, remata de esta sin chance al alquero Real de Madrid Real de Madrid se vio en apuros pero ahí estaba Butraqueño para empatar transitoriamente porque Elche que fue un gran rival para Real de Madrid colocaría el 2 a 1 a través de un cabezazo de Sánchez, lateral derecho de Elche jugada importante, entró por atrás en la espalda de la defensa de Real de Madrid no todo había terminado posteriormente vemos ahí como hubo otro tiro de lejos, el tercer gol el empate transitorio de Martín Bar que no estaba allá tenemos los goles de Hugo Sánchez un hombre que no puede estar lejos de que en este partido hizo dos goles acercándose a Baltasar que está a cuatro goles de diferencia y el último gol de cabeza lo vemos a Hugo Sánchez celebrar con su salto ahí, su voltereta ¿no? ¿no? ¿no?